Hola a todos y bienvenidos a un video más con nosotros, hoy video de noticias de Princes con Enrita en México mencionando principalmente lo que viene en el servidor global porque ya hay noticias de la actualización del mes de diciembre cosas nuevas llegan al servidor global y también unas cuantas cositas en el servidor japonés así que vamos a la intro y regresamos en un momento y vamos con la primera noticia y en este caso es que llega la actualización mensual el día 6 de diciembre del 2021 en este caso en cuatro días más ya que estamos grabando este vídeo día 2 de diciembre así que pues vamos a prepararnos para obviamente niveles extras un nuevo slot para el equipamiento del personaje continuación de la historia principal en este caso el capítulo 10 del episodio 1 al 4 y pues nuevas áreas para poder conseguir Jewils para nuestra cuenta y pues para poder ahorrar para nuestros siguientes personajes muy importante hay que tener en cuenta eso porque pues vienen cosas muy buenas para el siguiente año si no han visto el vídeo de los personajes o unidades que van a llegar en el 2022 pueden verlo después de ver el vídeo de noticias vamos con la siguiente noticia en el servidor global y es que el día 5 de diciembre llega el premium gacha al servidor global y en este caso de qué trata el premium gacha básicamente se trata de que pues tú tienes Jewils que has comprado con dinero de verdad al usar el rol de 10 vas a poder conseguir un personaje de 3 estrellas garantizador recordando y mencionando otra vez que son solamente en Jewils de paga si tú tienes Jewils gratuitas no aplica eso aparte si tú recibes digamos si tienes el paquete de donde te dan Jewils de forma diaria esas Jewils son gratis no son premium para que tengan en cuenta eso así que pues si quieres usar este gacha especial para poder conseguir tu 3 estrellas garantizado no significa que te va a salir uno nuevo también aclarando eso puedes usar Jewils de paga para ayudar al server a que continúe incrementando sus ganancias y pues que no mueran lo más pronto posible o sea que viva muchísimo tiempo ahora vamos con la siguiente noticia y es que el día 7 de diciembre llega el nuevo gacha al servidor global que en este caso es el gacha limitado de Ayane Holiday ya habíamos mencionado esto en anteriores noticias hasta en el vídeo del evento que hicimos hace un par de semanas que pues Ayane era el segundo personaje que iba a llegar en el evento de navidad y pues ya confirmando de forma oficial por parte de Crunchyroll ya llega ahora si el 7 de diciembre y va a estar disponible hasta el 20 de diciembre así que si tú quieres el personaje espérate tantito porque vienen unas cosas muy interesantes que vamos a hablar a continuación siguiente noticia llegan ítems limitados por época de navidad a la tienda de la Ginghouse así que si quieres decorar tu cuarto con temática navideña porque pues ya estamos en diciembre puedes hacerlo y puedes adquirirlos o guardarlos también puedes hacerlo y bueno vamos a ver cómo les puede quedar su cuarto navideño durante esta temporada recuerden que mencionamos que son ítems limitados así que no los van a poder conseguir después de que se acabe su periodo hasta el siguiente año así que pues adelante si quieren decorar o si se quieren esperar también pueden hacerlo el 7 de diciembre llega la siguiente parte de la Lunar Tower en este caso vamos a continuar donde nos quedamos agregando 20 pisos más para llegar al piso 150 ustedes llegarán a la cima de la torre lograrán vencer al jefe en modo EX vamos a ver qué nos prepara en esta temporada de la Lunar Tower del mes de diciembre continuamos donde nos quedamos con Ayane ahora sí pueden tirar por ella el día 11 de diciembre llega la campaña de tiros gratis o rolls gratis al servidor global vamos a tener en total 130 tiros recuerden que sólo podemos tirar 10 tiros por día así que hagan sus cuentas y pues vamos a ver qué nos prepara la suerte esta vez esperemos que les salga Ayane o algún personaje permanente que les falte para pues aumentar o tener la colección completa recuerden que hasta el día de hoy los tiros no se pueden guardar ya hemos nosotros personalmente con nuestra cuenta principal hemos intentado por lo menos hacer pruebas de un día para otro o días posteriores y los tiros no se guardan así que si no entras un día lo pierdes así que mucho ojo con eso aparte que durante este tiempo van a venir campañas y pues va a venir la clan battle y si quieres faltar a la clan battle mejor para nuestra guild porque así podemos posicionarnos muchísimo mejor y vamos ahora con el 12 de diciembre que llega las campañas principales que queremos nosotros en este caso sería la campaña de doble drop en los niveles normales así que hay que aprovechar para que antes que empiece la clan battle conseguir equipo y mana para subir de rango a nuestros personajes del rango adecuado vamos a ver si en estos próximos días podemos traerles la tabla actualizada de rangos para que se den una idea de cómo subir a sus personajes si no pues traten de investigar cómo van a estar sus personajes con el rango recomendado así que muchísima suerte en esta campaña y adelante continuamos con el 15 de diciembre que llega ahora sí la batalla de clanes del mes de diciembre y ya con esto con la fecha sabemos que entre los días 10 en adelante antes del 15 obviamente nos van a entregar nuestras recompensas del mes de noviembre no sé por qué se tardan mucho esperemos que todo esto no siga más adelante en años posteriores y que sean más eficientes en traernos las recompensas a la gente que está jugando en el servidor global porque pues volvemos a hacer mención a lo mejor es sea elitista de mi parte decirlo pero el servidor japonés de un día al otro nos están entregando las recompensas de la batalla de clanes esperemos que en algún futuro no muy lejano el servidor global también haga lo mismo sé que hay mucha gente que usa trucos, trucazos espero que el servidor global sea un poquito más eficiente en analizar, contar los rankings de los jugadores para poder entregar las recompensas lo más pronto posible y no esperar un mes al recibirlas y vamos con la siguiente campaña y pues la última noticia oficialmente mostrada en estos días y es que el día 16 de diciembre viene la campaña de doble drop en los niveles hard así que pues aprovechen para sacar mana y memory shards para poder subir de estrellas o desbloquear su equipamiento único o subir su equipamiento único de los personajes disponibles al momento vamos a ver si más adelante traemos una imagen de los próximos personajes que van a hacer les van a liberar su equipamiento único en el mes de diciembre que yo creo que va a ser ya después de las batallas de clanes como vamos ahora creo que los equipamientos únicos llegarán después de las batallas de clanes así que vayan preparándose porque pues es una buena campaña para poder subir en este caso de experiencia, adquirir experiencia y pues conseguir de paso y bueno esta es una noticia fuera de lo oficial o sea no está confirmada todavía pero pues ya sabemos que Ayane termina su banner el día 20 de diciembre así que el 20 de diciembre llega el próximo Princess Gala lo más seguro Crunchyroll lo va a anunciar por ahí del día 15, 14 y a lo mucho el día 16 va a anunciar la siguiente mitad de las actividades que vamos a tener durante lo que queda de diciembre y en este caso este es una de las principales, el Princess Gala que deberá llegar el 20 de diciembre al servidor tenemos en este caso a Yui como personaje principal junto con Cristina pero pues algunos ya tienen Cristina y pues esperan que les salga Yui, esperamos que sí, van a sobrar tiros de los tiros gratis de la campaña de tiros gratis van a sobrar aproximadamente entre 3 y 4 así que si no tienes Jewels esperemos que salga Yui o Cristina dentro de estos 3 tiros o 4 que sobran en el rol gratis y pues recuerden que el Princess Gala tiene una tasa doble así que pues mayor probabilidad entre comillas de que te salga el personaje principal de este gacha ahora pasemos con las noticias del servidor japonés y en este caso vamos a mencionar las campañas o eventos que están activos y en este caso empezamos con el evento que está disponible ahorita de navidad Purin Merry Christmas o Merry Purin Christmas mejor dicho que está disponible ahorita en el servidor japonés y va a estar más o menos hasta la mitad del mes de diciembre aquí vamos a acompañar a Rino, a Mahiru y a Miyako en este evento de navidad donde podemos conseguir a Mahiru de forma gratuita al concluir el nivel normal del evento y a Miyako en este caso va a ser una unidad limitada que tendremos que conseguir ando por ella así que pues muchísima suerte para quienes estén buscando a Miyako que ella es una unidad limitada y no la vamos a poder conseguir hasta el siguiente año dado el caso que no nos salga en este año y vamos con el Princess Radio 219 en el servidor japonés y en este caso mencionamos rápido que ahorita está activa la campaña de doble drop en los niveles hard así que aprovechen para sacar las Memory Piece de Misaki por si quieren subirla a 6 estrellas cuando salga su implementación así que muchísima suerte con ello ahora sí vamos con las notas importantes del Princess Radio 219 y en este caso tenemos que el 6 de diciembre inicia la campaña de doble drop en los niveles normales aprovechen para sacar equipamiento para sus personajes o mana para poder subir de rango a sus personajes porque vienen cosas interesantes como la Lunar Tower más adelante o la Clan Battle así mismo más adelante o algunos otros eventos y hay que aprovechar pues obviamente para subir de nivel dado el caso que no seas el nivel máximo al día de hoy 7 de diciembre llega la implementación de Misaki de 6 estrellas así lo que mencionamos anteriormente así que si quieres conseguir a Misaki lo más pronto posible sin necesidad de gastar muchas divines aprovecha la campaña de doble drop en los niveles hard para poder sacar las Memory Piece más rápido posible y por último el 12 de diciembre llega la implementación del equipamiento único de Saren, Aquino y Yukari de Navidad así que pues hay que aprovechar también para poder intentar cuando salga el price gacha o comprar sus divines sacar Memory Piece de los personajes para poder subir su equipamiento único ya cuando llegue el evento donde son Saren, Aquino y Yukari las protagonistas que va a ser después del evento actual que tenemos de Navidad van a poder conseguir Memory Piece de Yukari así que pues muchísima suerte con ello y bueno antes de despedirnos como siempre como cada video de noticias agradecemos a los miembros del canal quienes nos han apoyado ahorita en el mes de octubre bueno, sí octubre, noviembre y diciembre pero en este caso vamos a mencionar noviembre y diciembre y pues agradecimientos especiales a quienes ya no nos pudieron por alguna razón, X razón irnos apoyando durante este mes de diciembre y en este caso agradecimientos especiales a Betukituki y a Blas Carmona muchísimas gracias por habernos apoyado durante el mes de noviembre y vamos a mencionar rápidamente a los miembros activos del canal igual muchísimas gracias a Takomori XD Alex a Layer55 Espera Ignis Zeyner10 Pat18 y a Chris Díaz muchísimas gracias por apoyarnos en el nivel Kishi en el nivel Princess Crown muchísimas gracias a Ángel a Momotaku a Tony SM gracias por apoyarnos en este nivel y por último en el nivel Seven Crowns tenemos a Quesadilla David Hernández y Manu muchísimas gracias a todos y también muchísimas gracias a todos quienes nos apoyan viendo nuestro contenido lo cual agradecemos muchísimo y también recuerden que si quieren apoyarnos como miembros del canal pueden hacerlo desde 29 pesos al mes pesos mexicanos para que no nos hagamos bolas y también recuerden que pues para apoyarnos tienen que darle clic en unirse o unirme y pues ya si está en sus posibilidades apoyarnos con 29 pesitos al mes se agradecería muchísimo ya que eso nos permite seguir trabajando y trayendo contenido de Princess con Enredive en español para ustedes muchas gracias a todos y bueno eso es todo por esta noche han habido más noticias en el servidor global porque pues han lanzado las noticias de la actualización mensual en el servidor japonés yo creo que a lo mejor la siguiente semana tenemos algo la actualización mensual o si no esperar dos semanas pero pues usualmente en Japón llega por ahí del 15 de cada mes y pues vamos apenas en el día 2 de diciembre el día que estamos grabando este video así que pues cuesta nada más esperar un momento y antes de despedirnos recordamos como siempre suscribirse a este canal si te gusta nuestro contenido reclique la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video del canal también pues dejar su bonito like porque eso nos ayuda muchísimo de igual manera dejen sus comentarios me gusta leernos dejarles un bonito like y pues para quienes nos apoyan muchísimo a veces les dejamos uno que otro corazoncito por ahí también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram que están en la descripción y también si te gusta el Nintendo Switch si quieres jugar con nosotros tenemos allá nuestro canal principal que pasó a ser secundario de cierta manera Mitre10Blog muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video y muchísimas gracias quienes nos acompañaron en el chat el día de hoy ahora si nos despedimos gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente video de Princess con Entry Day México que puede ser otro video de noticias o en su defecto el siguiente video que vamos a hablar de la Lunar Tower así que nos vemos en el siguiente video chicos los quiero bye bye y y y y y